Poner el ojo en Panamá Poner el ojo en Panamá Poner el ojo en Panamá que es la que conecta Panamá con el resto de Centroamérica y además es la principal vía de transporte de mercancías a través del país. Debido a los bloqueos de las vías desde hace más de dos semanas, los colegios que no están en el paro han vuelto a las clases virtuales por la imposibilidad de moverse por la ciudad para llegar a clases. Los manifestantes, doctor Fernando, bloquean las vías de la capital con todo tipo de objetos, especialmente llantas a las que les prenden fuego. Pero ¿por qué los panameños se han volcado a las calles? Doctor Fernando, los manifestantes han explicado que estas protestas son por los altos precios de la gasolina y por el alto costo de vida en el país. Están reclamando medidas para bajar el costo de la vida, aumentar los salarios, incrementar la inversión pública en sanidad y educación y también están pidiendo políticas anticorrupción. El fin de semana pasado, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, esto fue el domingo, llegó a un acuerdo con un grupo de líderes de las manifestaciones en el que se comprometía a reducir el precio del combustible de 6 dólares a 3.3 dólares por galón. Pero el resto de los manifestantes no ha reconocido este acuerdo, dicen que estos líderes no son todos, digamos, los que están al frente de las manifestaciones y por eso las protestas han continuado durante toda esta semana. Ayer el gobierno y representantes de sindicatos y organizaciones ciudadanas iniciaron una llamada mesa única de diálogo para poner fin a estas manifestaciones, pero pues, doctor Fernando, hay que esperar lo que se decida en esta mesa de diálogo. Por el momento, las protestas continúan en Panamá, vaya, 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 y se creía que Panamá era un buen refugio, era un país tranquilo, era un país sereno, pues parece que no lo es, no lo es, por lo menos en este momento, definitivamente no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!